¿Qué es Carlos Paz Unido? Totalmente dos días antes de la elección, con un fin que únicamente es atacar al gobierno. Y me parece que eso representa la vieja política. Nosotros, como Carlos Paz Unido, siempre voy a priorizar lo que trabajamos, lo que hacemos como gestión comunitaria. También estas movilizaciones tuvieron que ver, no únicamente en las redes sociales, sino en los espacios públicos. También repudios a nuestros funcionarios, digamos, que dan su opinión en los medios. Así que lo más importante hoy de rescatar es que vamos a seguir respetando al vecino, vamos a seguir respetando a la oposición, porque respetar a la oposición es respetar la democracia. Se refieren específicamente a mensajes de textos que andan circulando, con noticias que involucran al candidato principal de ustedes. Sí, digamos, es una metodología más. Me parece que hay varias estrategias que lo que hacen es engañar al electorado, que se movilizan de distintos lugares, de la vía pública, vuelvo a repetir, en las redes sociales. Pero nosotros vamos a responder, como Carlos Paz Unido, siguiendo con el mismo mensaje de seguir trabajando, profundizando lo que es la gestión comunitaria, pero sobre todo el respeto a los vecinos, que no se dejen engañar y que lleguen al 30 de junio con una elección sana, con una elección que realmente no haya reflexionado para ver si el representante que ellos eligen realmente están convencidos de que sea el candidato para el 2019. ¿Piensan que esto por ahí se debe a algunas encuestas que los posicionan primeros en las elecciones? Yo creo que no deben tener otro tipo de herramientas, porque si no hubieran presentado otro tipo de propuestas que inculquen al debate, a la profundización de lo que quieren en la ciudad para más adelante. Y bueno, hacen este tipo de estrategias que hacen tanto daño a la ciudad, porque por eso, vuelvo a repetir, lo que nosotros no queremos es que el vecino tenga un mensaje totalmente erróneo, que es lo que está pasando a días de la elección y como sin límites. Esto realmente es muy lamentable porque es antidemocrático. Lo que nosotros inculcamos dentro del espacio de Carlos Paz Unido es poder manifestarnos de manera tranquila, como lo venimos haciendo con distintas actividades en toda la ciudad, y poder tener este mismo respeto de la oposición como lo hacemos nosotros.